Música Ayer hablé sobre unos temas adentro de la evolución como las regiones, las localidades hoy el enfoque es un poco más por afuera comparando la revolución mexicana con otras revoluciones y la comparación trata un reducido número de grandes revoluciones no el enorme universo de menores protestas y revueltas claro, no podemos entender, por ejemplo, la revolución francesa sin conocer algo de los motines populares bajo el antiguo régimen y de la misma manera, las rebeliones campesinas que nutrieron la revolución mexicana deben ser vistas en un contexto más amplio que incluye las que ocurrieron en el siglo XIX, en un contexto no revolucionario desegregar las grandes revoluciones en sus componentes esencial es esencial lo que voy a hacer pero es una cosa analizar una aislada protesta popular como la rebelión de Tomochek en 1891 en medio de la estabilidad del antiguo régimen otro diferente analiza una serie de protestas dentro de una situación revolucionaria los actores, las quejas, pueden ser parecidos pero el contexto, el significado, el resultado son diferentes precisamente porque son revolucionarios es decir, la diferencia es cualitativa no solamente cuantitativa ese es el meollo de un polémico en este debate entre yo y Eric Van Young sobre la independencia pero ese es otro tema porque las revoluciones son momentos en que el mundo se pone al revés las antiguas jerarquías se derrumban y se presenta la posibilidad del cambio radical provocando esperanzas y temores esta no es la política cotidiana conforme las antiguas reglas del juego es una nueva política experimental mientras que se reformulan las reglas de una manera radical por tanto, sostengo la idea de las grandes revoluciones revoluciones sociales como fenómenos específicos y raros en la historia con este enfoque se necesitan dos revismatizaciones más hay que justificar la categoría demostrar que la mexicana pertenece a este club bastante selecto muchos expertos están de acuerdo que existe esta categoría de grandes revoluciones y la distinción se remonta a la caída de la pastilla en 1889 sino antes la diferencia consiste en dos vertientes el tamaño el significado de la lucha revolucionaria es decir el proceso revolucionario y segundo el resultado el proceso tiene que ver con la polarización extensa en pro de programas rivales y una polarización política fuerte al nada a la violencia el resultado requiere un cambio rápido importante irreversible en el status quo por supuesto decir rápido importante irreversible depende de juicios individuales y como una medición precisa es difícil los juicios siempre van a discrepar pero eso no descalifica la definición de la revolución social en sí en cuanto a la rapidez sería real esperar un cambio estructural de día a noche la mayoría de las revoluciones incluso las comunistas y sin duda la mexicana o la francesa necesitaron años para alcanzar sus resultados en el caso de México yo diría casi 30 años menos de 10 a 40 más o menos vale notar así también que la relación entre el proceso la lucha revolucionaria y el resultado no es necesariamente proporcional los 10 años de lucha sangriente en México produjeron un resultado menos radical que los 2 años de lucha menos extensa en Cuba además ha habido procesos revolucionarios guerras civiles intensas que nunca dieron lugar a resultados proporcionales como la violencia colombiana por ejemplo también es posible tener resultados revolucionarios es decir cambios estructurales radicales que no surgen a raíz de procesos revolucionarios de lucha intensa violenta por ejemplo las revoluciones de tercio pelo de la ropa oriental en 1989 y quizás en ciertos casos la primavera árabe actual al menos en Tunisia quizás Egipto en cuanto a sus resultados estas fueron revoluciones en el sentido de cambios radicales o puede ser que va a ser así todavía no sabemos pero ocurrieron cuando el antiguo régimen se desplomó de adentro sin una larga lucha o confrontación además la revolución no es el solo camino hacia el cambio radical de hecho es un camino muy costoso y debemos evitar la tentación de romantizarlo y recomiendo las novelas de Azuela como antidotos contra el romanticismo de Sia revolucionario además las revoluciones deben verse en sus contextos como elementos en procesos de cambio más amplio hacen su papel con las materias disponibles y sus resultados son constreñidos por las condiciones de donde arrancan las revoluciones en sus sociedades agrarias pobres donde generalmente ocurren son poco apropiadas para iniciar la construcción de una limpia democracia liberal o de un comunismo igualitario a cada cual conforme a sus necesidades como dijo Marx especialmente cuando el proceso revolucionario involucra matanzas y mucha destrucción material en consecuencia las promesas tanto de la democracia liberal en el caso mexicano como el comunismo igualitario democrático en Rusia resultaron huecos por supuesto se puede debatir que tan radical debe ser una revolución para ser calificada como revolución social pero hay cierto consenso en la literatura así como consenso acerca de cuáles revoluciones en la historia del mundo son realmente grandes revoluciones y cuáles pertenecen digamos a la segunda división de meras revueltas no es fácil cuantificar la distinción que así queda algo arbitrario algunos analistas como Ramón Ruiz más recientemente Macario Schettino que cité ayer niegan a la revolución mexicana su estatus de revolución debido a que no alcanzó el grado de cambio necesario Ramón Ruiz en particular establece una definición muy exigente una verdadera revolución dice debe transformar el modo de producción económico lo que quiere decir que solamente las revoluciones comunistas se merecen esta etiqueta además una definición tan estrecha dogmática excluye a las revoluciones nacionalistas y anti-inferialistas aun cuando estas combinan tanto el proceso como un resultado a mi modo revolucionario en México el movimiento de la independencia fue yo creo revolucionario ya que reemplazó un antiguo régimen colonial y monárquico con un nuevo estado si bien no cambió el modo de producción económico igualmente la revolución mexicana involucró una intensa lucha por el poder inició dos décadas de reforma de tal manera que el México de Cárdenas era muy diferente del México de Don Porfirio también era muy diferente del México hipotético que hubiera resultado si la revolución no hubiera ocurrido por ejemplo si Díaz hubiera arreglado la asociación presidencial con Mastino manteniendo rasgos del antiguo régimen quizás bajo una nueva presidencia con Bernardo Reyes o algo así una mirada hacia el resto de América Latina en los años 30 sugiere que este México hipotético sin revolución hubiera sido muy diferente del México cardinista las revoluciones sociales entonces son procesos históricos distintos al estilo de las guerras totales pero el hecho de que una categoría así existe y tiene cierta utilidad descriptiva no quiere decir que necesariamente podemos formular las leyes de moción que rigen su comportamiento como por ejemplo pensó Trotsky ha habido varios esfuerzos académicos para entender las etapas de las revoluciones diciendo que pasan por periodos moderados radicales después la reacción que más que nada deriva de la revolución francesa pero es un esquema que para mí no funciona muy bien en el caso ni de la revolución mexicana ni la cubana menos que el otro extremo hay historiadores que consideran que toda explicación revolucionaria que va más allá de los detalles muy descriptivos y la narrativa individual es una capitulación a una teología marxista o hegeliana o algo así este rechazo a las macroexplicaciones a veces se mezcla con cierta antipatía conservadora hacia las revoluciones en sí se ve por ejemplo en la obra del historiador simon charme sobre la revolución francesa si las revoluciones son nada más historias de mantanzas sin sentido promovidas por megalómenas locos siendo Mao Zedong el caso más de moda hoy en día para esta etiqueta entonces sería mejor evitarlas toda alternativa sería preferible incluso el mantenimiento de antiguos regímenes despóticos y también a veces muy mortíforos pero yo creo que podemos aceptar contra los revolucionarios decía que la revolución es un camino muy costoso hacia el cambio entonces mejor evitarla si se puede sin concluir que toda revolución es un caos violento sin razón al contrario tienen esa lógica producen resultados concretos y estos resultados se consideran al menos para algunos participantes como positivos que voy a sostener en la charla mañana pero si las revoluciones tienen cierta coherencia ¿cómo podemos analizar esta para facilitar la comparación? entonces voy a presentar ahora un análisis primero del Estado y la sociedad y después para enfatizar cuatro coyunturas claves en la trayectoria de la revolución mexicana y con mi último toque a manera de conclusión voy a introducir la idea de la revolución cósmica pero recomiendo no contener la respiración porque es bien más un concepto un poco literario caprichoso que una robusta teoría social científica pero repito cuando se trata de las revoluciones las robustas teorías social científicas realmente son un poco ilusorios ok segunda parte un modelo muy sencillo una propuesta sencilla las revoluciones ocurren cuando las tensiones sociopolíticas resultan demasiado para la capacidad del régimen y decir la revolución es producto tanto de la tensión sociopolítica como de la capacidad del estado la conocida metáfora de la olla de presión ilustra esta relación el estado es la tapa los revolucionarios son el líquido hirviente las tensiones sociopolíticas suministran el calor una tapa fuerte puede contener bastante calor mientras que una tapa débil se saldrá un calor bajo es decir las tensiones normales que se ven en muchas sociedades no producirá una explosión y de hecho las grandes explosiones las revoluciones sociales son raras en la cocina de la historia una ventaja de este enfoque es que dirige la tensión hacia el estado y la sociedad al mismo tiempo no es estado céntrico al estilo de ciertas teorías como Cida Scotchpole pero tampoco puramente social es decir combina perspectivas tanto de arriba como de abajo obviamente en casos particulares las fuerzas relativas del estado y la sociedad son diferentes para analizar por ejemplo Francia o Rusia creo que la tapa es más importante pero en México y Cuba es más bien el líquido ahora voy a dirigir mi atención a estos dos actores estado sociedad la tapa el líquido el estado primero el estado tiene dos funciones y como el dios romano Jano tiene dos caras una cara se enfrenta al exterior hacia otros estados y la otra se enfrenta al interior a la sociedad que el estado gobierna representa controla y a veces reprime la mezcla de estas actividades varía de un caso a otro igual que la medida en que el estado tiene cierta llamada autonomía relativa no voy a entrar en este tema pero es de cierta importancia el balance de estas funciones determina el carácter del estado su grado de legitimidad si el estado se ve ejerciendo un papel útil legítimo o nada más sirviendo como un instrumento de intereses particulares una clase una familia una región o nada más actuando como una busca rentas parasítica o corrupto por supuesto estas percepciones dependen de filtros culturales y la gente cree en el derecho divino de los reyes puede tolerar bastante opresión o en tiempos malos echan la culpa a los malos consejeros del buen rey así la llamada hegemonía ideológica puede hasta cierto punto amortiguar el descontento popular pero solamente hasta cierto punto estoy de acuerdo con el antropólogo Jim Scott en el sentido que es muy fácil exagerar y difícil probar la idea de la hegemonía ideológica que a veces sobreestima la credulidad popular y subestima el impacto de la represión porque la represión poder coercitivo del estado también es un factor clave como sostuvo Gramsci el estado dice Gramsci representa la hegemonía blindada por la cohesión y mientras es difícil medir la legitimidad aunque es fácil reconocer ejemplos como México en 1914 y Rusia en 1917 cuando obviamente falta la legitimidad del estado la represión es más apta para calibrar podemos medir los presupuestos militares el padrón militar las operaciones represivas el número de víctimas etc y no es coincidencia que las grandes revoluciones han estallido en países gobernados por regímenes ya sean monárquicos o dictatoriales que son estrechos autoritarios y personalistas Carlos I en Inglaterra Luis XVI en Francia Porfirio X el zar Nicolás II Batista Somoza etc las bases ideológicas de estos regímenes obviamente fueron muy diferentes pero todos carecieron de instituciones representativas y dependieron del poder arbitrario autoritario personalista tanto a nivel local como a nivel nacional por contrario que yo sepa ninguna gran revolución ha estallido en una democracia la explicación sencilla es que estos regímenes autoritarios son más dispuestos a promover menos dispuestos a detectar y contrastar las crecientes tensiones sociales los gobernantes fácilmente se encierran en la política de cabaría lejos de la vida cotidiana en la calle o en el campo de ahí los conocidos ejemplos de la alternaría y el desdén oficial por ejemplo la respuesta de la reina María Antonieta cuando la revolución francesa cuando le dijeron que los franceses carecían de pan y ella contestó entonces que comen pastel o la respuesta de Pablo Escandón gobernador de Morelos a unos campesinos que en vispos de la revolución se quejaron de su falta de tierras dijo el gobernador que cultivan ellos en una maceta hacia 1910 el propio Porfirio Díaz héroe liberal patriótico populista en el pasado se había vuelto más distante más cosmopolita incluso más blanco se ven los retratos debido a sus 34 años en el poder por supuesto ha habido regímenes autoritarios bastante estables la nueva España los atburgos o incluso yo diría el mexico populista pero estos casos del autoritarismo estable posieron canales de comunicación y representación no democráticos además bobanaron sociedades que no estaban tan plagadas por fuertes tensiones sociales por tanto menos que los regímenes autoritarios pueden sobrevivir por largos periodos sin tener que recorrer a la represión extensa queda claro que son precisamente regímenes de esta suerte que en ciertas circunstancias caen víctimas de las revoluciones un destino que las democracias suelen evitar por esta razón Scott Poll y otros teoristas estadocéntricos ven al estado como la variable clave es la debilidad del estado sus divisiones que causan la revolución entonces para Scott Poll es la tapa no el líquido ni el calor que cuenta porque es debido a las grietas en la tapa que la olla explota el líquido pega al techo y las grietas para ellas son producto de conflictos internacionales que debilitan al estado así es que su rivalidad con Gran Bretaña empujó a Francia hacia la bancarrota y la revolución aún más claro la primera guerra mundial estimuló las revoluciones en la Austria Hungría el imperio alemán y Turquía y Rusia China también sufrió una serie de derrotas a manos extranjeros cayó víctima a intervenciones imperialistas que estimularon una fuerte respuesta nacionalista el combustible básico de la revolución china dice Steve Smith fue cito un nacionalismo antiimperialista con elementos clasistas sin embargo esta tesis de una revolución estimulada por las presiones externas no funciona muy bien en los casos de México tampoco ni Cuba ni México ni Cuba estaban involucrados en costosas carreras bélicas tampoco habían sido derrotados en guerras Díaz había reducido el gasto del padrón militar Batiste es cierto había aumentado ambos pero para reprimir la oposición no para enfrentarse a enemigos externos tanto México como Cuba es cierto albergaron una gran cantidad de inversión directa extranjera pero tal inversión a mi modo de ver en sí no es una causa de descontento como demuestra por ejemplo la historia de otros países como Estados Unidos Canadá Australia Argentina Uruguay es decir no se puede asumir que la inversión extranjera en sí es un estímulo a la protesta a mi modo de ver entonces la inversión extranjera en sí es cualitativamente diferente tanto en su carácter como su impacto de la intervención directa coercitiva y humilante que China experimentó a manos de las grandes potencias no es sorprendente entonces que en China el nacionalismo revolucionario y la xenofobia cobraran mucho más fuerza que en Rusia México o Cuba por tanto la tesis de Scotchpole para mi no nos ayuda mucho en cuanto a dos de las grandes revoluciones latinoamericanas la cubana y la mexicana el inglés James Harrington dijo de la revolución inglesa del siglo XVII cito que fue el colapso del gobierno que causó la guerra civil no la guerra civil el colapso del gobierno y bien que esto puede ser para algunas revoluciones como en Europa Oriental más recientemente no es cierto para México donde el estado porfiriano todavía en función negoció con los rebeldes en 1911 el estado huertista y su enorme ejército fueron finalmente aniquilados por las fuerzas revolucionarias tres años después y ninguna intervención extranjera decidió el resultado de esta contienda no obstante lo que dicen algunos historiadores como por ejemplo John Hart el estado huertista porfirista cayó la etapa se rompió porque las tensiones y el líquido hirviente eran demasiado fuertes para ser contenidas es posible que una etapa más fuerte hubiera podido contener la presión quizás pero Huerta aumentó el ejército a un cuarto de millón y dedicó gran parte del gasto público a él y no obstante perdió la guerra un contrafactual más paudible sugiere que la revolución se podría haber evitado quizás no por una etapa blindada sino una etapa con válvula de escape capaz de dejar salir el vapor disminuir la presión es decir si Díaz hubiera actuado de otra manera haciendo concesiones a la oposición quizás repito nombrando a Bernardo Reyes como vicepresidente y podemos expulsar escenarios parecidos en otros casos de gobierno que cayeron debido a la revolución pero repito los gobernantes autoritarios de larga duración no rinden el poder de buena gana y muchas veces son insensibles a las muestras de la oposición si en el caso mexicano las explicaciones estadocéntricas de arriba de la etapa no sirven ahora volvemos a las sociales las que se enfocan en el líquido el calor estos son más difíciles de analizar el estado es un acto colectivo muy obvio más obvio que la sociedad es el gran recaudador de estadísticas que hace posible por ejemplo evaluaciones constructivas la sociedad civil por contraste es reacia al análisis estadístico especialmente hace un siglo además los debates sobre el papel de los varios grupos sociales son viejos y muy inconclusos hay ejemplos los que debatan sobre el papel del proletariado contra los campesinos o varios grupos de campesinos los ricos los medianos los pobres mucho debate especialmente en los años 60 sobre el papel revolucionario de varios grupos socioeconómicos pero hoy en día los historiadores suelen tomar como una perspectiva mucho más amplia incluyendo por ejemplo factores culturales entonces yo creo que para identificar los grupos sociales en el México revolucionario hay que tener en cuenta hasta 6 o 7 criterios diferentes este es un análisis muy complejo incluye por ejemplo ideas de clase o grupo socioeconómico pero además la etnicidad la edad porque en cierto sentido hubo una batalla de generaciones el género la lealtad espacial lo que mencioné ayer a un lugar definido al pueblo al estado a una región la afiliación clientelista o faccional y además la lealtad o la identidad ideológica que puede ser política religiosa o las dos cosas la ideología no es necesariamente un simple reflejo de una posición socioeconómica para dar un ejemplo concreto un zapatista hipotético podría ser campesino nahuatl en términos étnicos este se habla nahuatl por tanto conforme al criterio idiomático es indígena joven joven macho con una esposa un amante y una suegra cuyos regañas lo han motivado a ir a la bola esto no es creación mía este es un caso de una historia oral de los propios zapatistas además es vecino digamos del pueblo de Nenicuelco Morelos seguidor de un caldillo probablemente zapata por último liberal en términos ideológicos liberal patriótico nutrido en la tradición juarista pero a la vez católico quizás debido a su manera de vivir católico un poco flojo pero católico que lleva en su sombrero la imagen de la Virgen de Guadalupe y sería posible ofrecer otros retratos en pequeño como de los vieistas de la Sierra Madre los sobranistas de Oaxaca los sonorenses etcétera entonces ¿cómo podemos entender la gran diversidad de la revolución sin privilegiar uno o dos lealdades o identidades de clase o algo así y sin caer en un caso total en donde cada persona cada lugar evento es individual y las generaciones y las comparaciones son imposibles hay un rayo de luz en esta tenebrosidad las penetraciones de todas estas categorías son enormes pero en términos matemáticos pero en la realidad algunas son puramente hipotéticas por ejemplo hubo muy pocos indígenas socialistas dentro de la clase alta en Monterrey entonces esta combinación de factos simplemente no existe por el contrario algunas combinaciones como este hipotético zapatista joven indígena liberal católico morelense es muy realista porque existían muchos así dentro de las filas zapatistas este pequeño experimento de pensamiento nos hace acordar que las altidades o las identidades si se prefieren suelen agregarse y muestran cierta coherencia y por tanto podemos detectar patrones comunes en la revolución las clases altas y medias de Guadalajara eran católicos conservadores antirevolucionarios el campesinado de Morelos más radical que el de Guanajuato Michoacán más católico y cristero que Tabasco los industriales hacendados oficiales federales más conservadores porfiristas aunque había excepciones como Madero Ángeles Maitorena los campesinos libres las comunidades libres solían ser más revolucionarios que los peones acaseados de las haciendas los jóvenes jugaron un rol disporcionado en la revolución armada los obreros textiles los meneros los ferrocarrileros solían ser revolucionarios aunque no necesariamente tomaron las armas menos que los artesanos católicos del Pajío de Jalisco fueron mucho menos y por otro lado los artesanos anarquistas anticlericales jugaron un papel importante en los movimientos radicales urbanos por ejemplo en Veracruz y los demás estados del Golfo este enfoque tiene ciertas ventajas de identificar grupos definidos según múltiples criterios presta atención al contexto evita atribuir características innatas a grupos particulares los asentados los asentados si solían ser conservadores pero algunos como Modero Mayturena apoyaron a la revolución los campesinos pobres estaban más bien dispuestos hacia esta pero los aparceros del Pajío que dependían de sus amos y muchas veces eran muy católicos eran más conservadores mientras que los peones sobre explotados del sur de México no obstante sus simpatías estaban sujetos al fero control de sus amos así el análisis puede incluir tanto la disposición rebelde basada en la pobreza la explotación como los factores que favorecieron o inhibieron la rebelión tal como la ubicación geográfica la movilidad acceso a las armas y la capacidad organizativa los campesinos o los pueblos libres como en el Iquilco y muchos otros fueron más revolucionarios que los peones no porque estaban más explotados conforme criterios normales de explotación sino porque tenían más que perder sus tierras su autonomía su tradición y gozaban de más capacidad organizativa además este análisis puede tomar en cuenta el cambio a través del tiempo como las revoluciones no se hacen de día a noche repito en el caso de México estamos tratando de tres décadas es obvio que los actores y el complot cambian los revolucionarios pioneros los malaristas pronto se encontraron sobrepasados por nuevas fuerzas zapatistas oroquistas después constitucionalistas etcétera la propia lucha revolucionaria produjo sus vueltas y saltos por ejemplo la leva huertista estimuló rebeliones entre comunidades por ejemplo en la Sierra Norte de Puebla que antes estaban al margen del conflicto y el acercamiento y el acercamiento de la iglesia con huerta en 1913 provocó el fuerte anticlericalismo de los constitucionalistas al mismo tiempo muchos reformistas moderados de la clase media escandalizados por la violencia se voltearon hacia la derecha y a través de varios años décadas incluso varios jóvenes guerrilleros populares se volvieron más ricos gordos y conservadores los clásicos caciques de los años 20 hasta los cuasi fascistas de los años 30 por ejemplo Saturnino Cedillo Joaquín Amaro todo análisis debe abarcar este dinamismo dentro de la revolución lo que quiere decir que los historiadores siempre estamos apuntando a un blanco móvil ahora me queda extraer esta es la última parte pero la parte más larga unos hilos básicos de la historia de la revolución conforme a estas varias lealtades o identidades y lo haré enfatizando cuatro coyunturas históricas que definen en cierto sentido la trayectoria de la revolución para llegar finalmente a unas conclusiones entonces la primera coyuntura el momento maderista 1910-13 la revolución maderista fue obra de una coalición amplia efímera unida en una oposición común al porfiriato comenzó con un movimiento político electoral y después cambiando de dirección y de carácter se volvió un movimiento revolucionario armado improvisado que hacia 1911 abarcó mucho pero no todo el país la ideología maderista era una forma familiar del liberalismo democrático que prometió como todos sabemos sufragio efectivo no reelección se aprovechó de la fuerte tradición guarista del liberalismo patriótico y gran apoyo entre muchas capas de la población artes del antiguo régimen para los cuales la promesa liberal maderista también ofreció ciertos beneficios concretos la creciente clase media anheló el exceso político que el régimen le había negado los campesinos vieron las elecciones como un medio para mantener dos derechos que respaldarían su comunidad y que el porfiriato había socovado la autonomía política y el acceso a las tierras el liberalismo patriótico no el aniquismo ni el socialismo era la ideología preferida de la clase obrera o la clase obrera no católica les prometió cierta influencia política más protección contra la represión acuérdense de Cananea y Río Blanco y los atrajo debido a su contenido patriótico cuando los obreros se enfrentaron a patrones extranjeros yo diría más que nada españoles sin embargo en términos generales el nacionalismo no era un aspecto clave de la ideología maderista tampoco eran el anticlericalismo y el indigenismo apenas aparecen en los primeros manifiestos etcétera por tanto el maderismo atrajo una gama de grupos sociales diferentes ligados por un lazo ideológico pero divididos en términos socioeconómicos culturales y geográficos como enfatiza Nalo Córdova era un programa bastante tradicional que remontó al juarismo en la constitución de 57 su cargo contra Díaz era que había traicionado su antiguo liberalismo para construir una dictadora de orden y progreso por supuesto aparte de los conservadores porfiristas había grupos indiferentes a la atracción maderista como los católicos conservadores que no admiraban ni a Díaz ni a Madero desde la perspectiva comparativa mundial el programa maderista parecía un liberalismo democrático clásico elecciones libres libertad de expresión etcétera y como en otros países podía atraer la clase media los obreros los campesinos grupos cuyos intereses socioeconómicos distintos podían caber hasta cierto punto en una coalición amplia una coalición parecida se ve en el llamado cartismo británico del siglo XIX y en las revoluciones burguesas de 1848 en Europa especialmente en Francia sin extender estas comparaciones haré dos observaciones muy breves primero el liberalismo democrático ofreció un amplio paraguas que podía albergar a muchos grupos unidos por su común desagrado con el mal tiempo afuera es decir con el antiguo régimen pero cuando el mal tiempo se acabó cuando el régimen se cayó pronto comenzaron a pelearse entre sí el liberalismo democrático era una eficaz ideología de oposición pero una plataforma débil para construir un nuevo gobierno especialmente en momentos de protesta social y en este sentido el trienio 1913 en México recapituló el trienio 1848 51 en Francia en segundo lugar el significado histórico del liberalismo madrista depende de la naturaleza del antiguo régimen el primer ejemplo del liberalismo fue la revolución inglesa del siglo XVII que derrocó y después reformó la monarquía inglesa el segundo fue la revolución americana y la tercera más conocida quizás la revolución francesa en estos casos el liberalismo era un experimento novedoso y radical que se enfrentó a la antigua autoridad tradicional y sagrada no solamente del rey sino también de la iglesia de la aristocracia propuso nueva política basada en la soberanía popular los subditos volviéndose ciudadanos sin embargo en el México de 1910 estas nociones ya estaban muy bien establecidas diez como buen liberal las había apoyado cuando tomó el poder y fueron plasmadas en la constitución la clásica confrontación entre el liberalismo y el antiguo régimen en el amplio sentido del término había ocurrido en México un siglo antes de la revolución con la independencia cuando la monarquía española cayó junto con la aristocracia colonial y el sistema de castas la revolución liberal de los años 1850 dividió más a las instituciones heredadas de la colonia aunque obviamente la iglesia quedó el antiguo régimen porfirista entonces era un antiguo régimen muy diferente a el de los reyes católicos siendo ni monárquico ni aristocrático ni sagrado y por eso es muy difícil ver a la revolución mexicana como una suerte de repetición de la revolución francesa al estilo de François Javier Guerra con quien he rompido varias lanzas a través de los años los liberales maderistas no pensaron derrocar un antiguo régimen al estilo borbónico su desafío no era tan radical como el por ejemplo de José María Morelos más bien los maderistas querían obligar a Díaz a cumplir los principios conocidos del liberalismo y decir en palabras del antropólogo Scott otra vez el guión público de su propio régimen el guión plasmado en la constitución que Díaz había abandonado en este sentido los maderistas abrieron un camino que los activistas democráticos seguirían décadas después en su lucha contra el PRI otra vez una lucha para cerrar el abismo entre el guión público del régimen el discurso la constitución de índole liberal democrática y la práctica corrupta y autoritaria esa lucha también reclutó una gama de grupos estoy ahora haciendo la comparación con tiempos más recientes unidos en oposición común al PRI y a veces por no mucho más otra vez el liberalismo democrático ofreció una eficaz ideología de contestación por ejemplo en los 1990 pero una plataforma bastante débil para gobernar después del año 2000 segunda coyuntura la escisión social 1911 y 13 la segunda coyuntura comenzó casi inmediatamente las revoluciones son procesos rápidos bajo Madero la coalición pronto se desmoronó conforme sus componentes chocaron entre sí la historia es bien conocida Zapata protestó contra la falta de forma agraria y la renuencia de Madero a promover líderes populares surgidos de la revolución y también las esperancias de autonomía por parte de líderes como Che Gómez en el Istmo de Tehuantepec fracasaron es importante enfatizar contra varias versiones revisionistas que en su rechazo de Madero el zapatismo no era insólito la mayor rebelión que Madero tuvo que enfrentar fue la de Rosco en el norte que incluyó gran número de veteranos de 1910 tanto maderistas como magonistas para enfrentarse a estas rebeliones Madero confió en el ejército federal porferiano y en eso le apoyaron varios maderistas de la clase media preocupados por el trastorno social y ellos se apartaron de sus principios liberales en favor de políticas de represión y protección de la propiedad por tanto el liberalismo maderista nunca se afianzó las elecciones fueron manipuladas y la prensa fue censurada el sistema político estaba sin duda más abierto durante el porferiato sin embargo después de las grandes esperanzas de 1911 la tendencia subsecuente era hacia el control y el cierre político mitigado y es cierto por la crónica debilidad del régimen maderista como en Francia en 1848 la coalición liberal pronto se desagregó conforme sus divisiones de clase el régimen dobló hacia la derecha y los radicales se alejaron menos que en Francia los obreros urbanos representaron el radicalismo en México fueron más bien los campesinos especialmente en los pueblos libres con los zapatistas los obreros urbanos mexicanos menos numerosos marginales de la lucha armada a principios se aprovecharon de las oportunidades del nuevo régimen que por su parte vio a la clase obrera organizada en sindicatos sociedades mutualistas clubes políticos como menos amenazadoras que el campesinado y como potenciales aliados electorales en ciudades como Tlaxcala Tampico Torrión los obreros jugaron un papel importante en la turbulenta política electoral del periodo muchas veces estos obreros activistas eran artizanas no trabajadores de fábrica menos que estos el proletariado clásico eran una minoría reducida y fuera de ciertas ciudades textiles como Atlixco y Orizaba mucho más débiles por ejemplo que sus contrapartes en Rusia aunque la política de los obreros era a veces explícitamente radical a veces socialista anarquista raramente comunista la mayoría de los obreros urbanos eran liberales reformistas y economísticos es decir organizaron sindicatos buscaron ganancias concretas y fraguaron alianzas pragmáticas con los nuevos políticos aunque algunos obreros también se aliaron con los campesinos por ejemplo en Tlaxcala se ve el fenómeno muy común en Rusia de los obreros campesinos que alternaban entre el campo y la fábrica muchos especialmente los artesanos cultos de las grandes ciudades despreciaban a los campesinos como analfabetos supersticiosos y revueltos la civilización urbana rechazó la barbarie rural y los factores culturales entonces combinaron con el interés económico para dividir a los obreros urbanos y los campesinos otra vez México presidifería de China donde la división entre estos dos grupos subalternos era menos era menos y también de Rusia donde debido a la gran migración del campo a la ciudad era mayor un indicador interesante siendo que en Moscú había más hombres adultos en la ciudad de México más mujeres porque en Moscú los migrantes fueron hombres que se fueron a trabajar en las fábricas pero los migrantes que fueron a México no fueron obreros industriales sino servientes domésticas en México el combustible revolucionario estaba en los pueblos por tanto la descripción de Eric Wolf de una guerra campesina me parece acertada y cuando surgió el radicalismo urbano muchas veces reflejó el discurso las ideas y el contenido social de los artesanos más que de un proletariado industrial masivo al estilo de Moscú como sabemos Madero cayó debido no a la protesta popular sino a un golpe militar la clásica sanción latinoamericana para un gobierno reformista impopular como el general Conilov en Rusia el golpista triunfante Huerta favoreció brevemente ensayó una doble contrarrevolución que anularía los avances democráticos de Madero y aplastaría el campesionado insurgente zapatista y otro el golpe huertista aclaró la situación derrocado y asesinado el presidente mártir Madero se volvió un símbolo de la democracia y la resistencia constitucional y la mayoría de los rebeldes populares aparte de otros reanudaron su lucha como parte de una nueva coalición anti huertista así la vana lucha de huerta contra los constitucionistas replicó la batalla de Díaz contra los maderistas tres años antes pero en mayor escala con movilización militar extensa grandes campañas convencionales mayores perdidas tanto de vidas como de recursos materiales pero ahora se ven dos tendencias nuevas de gran importancia que voy a combinar juntar bajo la tercera etiqueta que es el giro jacobino tercera coyuntura el giro jacobino 1913 en adelante la caída de Madero demostró el fracaso del liberalismo moderado Madero había conciliado la antigua oligarquía favorecido al ejército en recompensa ellos lo habían matado huerta hizo caso omiso de las elecciones pero al mismo tiempo sus enemigos llamados constitucionalistas concluyeron que ahora era tiempo no para más ingenuo liberalismo sino una nueva y dura real política esta involucró una política social más radical una realización que la revolución debe promover la reforma agraria y laboral primero para garantizar su triunfo contra huerta y segundo para atar a las masas al flamante estado revolucionario este giro social es bien conocido y se ve primero en los célebres decretos de caranza pero los revolucionarios también implementaron una nueva dura política de purgas imposiciones y control no obstante su etiqueta constitucionalista practicaron una forma de populismo militar por ejemplo en las dos grandes convenciones en aguas calientes y cartero el poder pudieron haber dicho anticipando a mount cedón crece del cañón de un fusil en cuanto al cual respecto yo creo dijeron la verdad y por tanto posturgaron una restauración democrática que para ellos parecía ingenua incluso suicida y como sabemos la posturgación duró unos 80 años podemos llamar este el giro jacobino porque la real política de caranza y aún más de los sonorenses se pareció a la política de los jacobinos franceses quienes también rechazaron la política moderada liberal y se dedicaron a construir con menos éxito un estado fuerte centralizado democrático en su discurso pero autoritario en la práctica en palabras de charles tilly cito buscando extender la autoridad del estado a cada localidad y echar a todos los enemigos de ella los jacobinos franceses provocaron oposición especialmente en el sur y en el west de francia y de la misma manera caranza envió sus procónsules al sur para gobernar yocotán chiapas oaxaca mientras que calles una década después impuso su autoridad en la región católica y clérica alta centro-oeste en ambos casos hubo resistencia especialmente cuando la cristiada que es una suerte de rebelión al estilo de la vende en francia como sugiere esta comparación el segundo rasgo del giro jacobino es el anticlericalismo este antiguo tema en la historia de méxico que se remonta hasta el periodo borpónico jugó muy poco papel en tempos de madero madero dio una bienvenida a la movilización política católica aplaudió la formación del partido católico pero el éxito del partido católico provocaron o provocó una reacción izquierdista y en ciertos estados la dicotomía política durante la breve apertura maderista era de liberales contra católicos no fue una división de clase sino de ideología por ejemplo Alcos Calientes Jalisco y otros estados el éxito del partido católico resultado inevitable de una apertura política en un país muy católico puso la cuestión de la iglesia en la agenda política y el golpe militar de Huerta aumentó las tensiones ya que los católicos conforme la acusación de sus enemigos habían apoyado a Huerta y aplaudido el derogamiento de Madero una causación no del todo vacía la confrontación entre los católicos y sus rivales bien conocida en otras partes del mundo católico cobro fuerza la competencia pacífico electoral dio lugar a una lucha mucho más fuerte que hasta maniquea entre el bien y el mal la luz y las sombras la ilustración y el oscurantismo medieval esta es la perspectiva revolucionaria anticlerical los católicos tenían su propia perspectiva las semejanzas con el jacobinismo francés son obvias como sus compañeros franceses los jacobinos mexicanos utilizaron el nombre de vez en cuando cerraron las iglesias expulsaron a los curas destruyeron los íconos y trataron de establecer una suerte de religión cívica basada en el nacionalismo secular y revolucionario el paralelo llama más la atención si consideramos otras revoluciones en Rusia y China el nuevo estado revolucionario atacó a la religión pero el conflicto entre estado y iglesia nunca llegó al punto como en México en los años 20 cuando dominó la política nacional y provocó una masiva rebelión tampoco tuvo tanto impacto el conflicto en Cuba donde la iglesia era más débil que en México y por tanto Castro podía tomar una actitud relajada frente a la iglesia y sus medidas iniciales anticlericales se suavizaron a fines de los 60 cuando por supuesto el estado cubano se las arregló con una iglesia progresista post-medellín bastante diferente a la iglesia que los mexicanos enfrentaron 40 años antes y de hecho si buscamos ejemplos de jacobidismo comparables al mexicano en el siglo XX no se encontrarán ni en Rusia ni en China tampoco en Bolivia sino en España donde en los años 30 el conflicto entre el estado y la iglesia fue aún más agudo y violento el hero jacobino en México dio a la revolución un carácter distinto que repito otras revoluciones del siglo XX no tenían en cierto sentido era una reversión a un patrón más antiguo evidente en Francia es decir la política de la reforma político-cultural los jacobinos mexicanos no querían trastornar la economía capitalista sino llevar a cabo un programa para racionalizar y nacionalizar a sus ciudadanos estas son palabras de Lynn Hunt sobre la revolución francesa pero creo que tiene relevancia para los sonorenses también liberándolo al pueblo de las caras de la iglesia y atándolo al proyecto emancipador del estado pero este aparente atavismo político tuvo su lógica tanto en México como en España en los años 30 la iglesia católica era una potencia poderosa en la sociedad ya no tanto por sus recursos materiales sino debido a su prestigio social su influencia ideológica y su palanca política además no era una iglesia gastada un débil vestigio de la colonia era una iglesia en marcha que había aprovechado la paz porfiriana para fortalecer su organización extender su alcance cultural impulsadas por Rerum Novarum la bula del Papa florecieron nuevas asociaciones laicas y la política de masas de la revolución dio un impulso adicional de ahí el éxito del partido católico y de otros grupos laicos la lógica del jacubinismo pues era comprensible el histórico jacubinismo francés había enfrentado al antiguo régimen basado en la alianza del trono y del altar por tanto el trono fue derivado en Francia y el altar fue humilado temporariamente en México el trono había desaparecido hace un siglo pero el altar quedaba de hecho parecía un altar cada vez más impresionante rodeado por los fieles adonado por los ex votos que demostraron en ojos de los revolucionarios el fanaticismo y la conciencia falsa del pueblo común eso no debe sobrevivir especialmente en el nuevo mundo de la política de masas en particular los líderes revolucionarios que compitieron con rivales católicos por ejemplo Luis Morones y la CROM la confederación laboral fueron anticlericales tanto por necesidad política como por convicción ideológica los jacobinos mexicanos no tuvieron que denunciar al monarquismo o al señorialismo que ya no existían pero debido a su filosofía su ambición su propio interés vieron a la iglesia como una amenaza mortal así México reiteró el antiguo conflicto entre iglesia católica y estado jacobino que Francia había iniciado y que España también experimentaría con más ferocidad en los años 30 si el conflicto iglesia-estado suministró el calor México tenía los ingredientes necesarios para el líquido también el jacobinismo mexicano tuvo un perfil sociocultural bastante claro era precisamente urbano letrado masculino generalmente pequeño burgués o plebeo el representante clásico era el artesano letrado no el proletario industrial tuvo una distribución espacial definida parte de ser urbana era más fuerte en las tierras bajas de la costa especialmente la costa del golfo como Veracruz tuvo menos atracción en los pueblos del altiplano sobre todo en el centro oeste clérigo católico los zapatistas no eran anticlericales pero el jacobinismo floreció en Tabasco y Veracruz donde una pizca del anarquismo español le dio más sabor y donde atrajo a los peliqueros los sastres los meseros los estibadores los inquilinos de las casas de vecindad y los prostitutas de la zona de tolerancia aquí entonces vemos una falla clave en la digamos cultura política revolucionaria de la época por un lado los pioneros rebeldes agrarios como Zapata productos de los pueblos libres católicos a su estilo dispuestos a un discurso liberal patriótico tradicional y por otro los radicales urbanos letrados anticlericales dispuestos a un discurso más cosmopolita libresco que podemos llamar la gran tradición del jacobinismo europeo por un lado Emiliano Zapata patriota macho aficionado al licor a los caballos a las corridas a las mujeres por otro lado Erron Proal tuerto medio francés un frazastre que se volvió activista radical en el puerto de Veracruz en los años 20 odiosos de sus lecturas amigo de los anarquistas españoles enemigo abierto a la iglesia y la burguesía que defendía a sus compañeras las prostitutas del puerto tomando en cuenta la brecha entre la ciudad y el campo no es sorprendente que estos dos grupos los pioneros rebeldes agrarios y los jacobinos urbanos seguían sus propios caminos diferentes y cuando sus caminos cruzaron por ejemplo cuando los zapatistas entraban en la ciudad de México en 1914 hubo muy poca comprensión o colaboración por último la última cuarta coyuntura el giro cardenista de los 30 la declaración clásica del jacobinismo fue el grito de Guadalajara de Calles en 34 que prometió una revolución psicológica para apoderarse al estado de las mentes de la juventud sin embargo este se escuchó cuando el proyecto que promovía ya estaba en retiro Calles gobernó México durante los años 20 años de reconstrucción económica capitalista política jacobina y los temas pendientes tenían que ver con la moralidad más que con el modo de producción económico pero hacia el fin de la década la economía mexicana se estancó la guerra cristiana asoló el centro oeste en 1930 el crack de Wall Street empeoró la situación ahora en México como en Estados Unidos la depresión provocó nuevas políticas de reforma en México esto conllevó un cambio tanto de política como de personal más o menos de los caístas a los cardinistas Cárdenas suavizó el anticlericalismo que llegó a su colmo a principios de los años 30 para después declinar los años 30 tardías fueron un periodo de reforma agraria sin declinación huelgas contratos colectivos nacionalismo económico más que nada con la industria petrolera todo apoyado por políticas keynesianas que fomentaron en la economía y en cierta medida aumentaron el papel del Estado el exceso cardinista fue el momento cuando México más se acercó al socialismo en cierto sentido las acusaciones de comunismo fueron muy exageradas Cardinus no era ningún Stalin carecía tanto de la máquina política no había partido totalitario como de la personalidad despiadada México quedó una sociedad pluralista con un gran sector de mercado y una creciente burguesía precisamente aquí en Monterrey aunque tuvo su plan sexenal ésta nunca previó una economía estatal planeada Cardinus tuvo que jugar de acuerdo con las reglas y vivir con el veredicto del mercado capitalista entonces el gobierno cardinista fue producto de dos vertientes coincidentes una interna la otra externa la revolución y la gran depresión cuando ésta México se enfrentó a problemas familiares y respondió con políticas yo diría bastante eficaces incluyendo déficit quincenianos obras públicas contratos colectivos y reforma agraria en este contexto no es sorprendente que los mexicanos demostraron mucho interés en las noticias mundiales el nuevo trato en Estados Unidos el frente popular en Europa el avance del fascismo las invasiones imperialistas de China y abezina y sobre todo la guerra civil española la revolución mexicana ahora en su apogeo radical experimentó su momento de mayor extroversión política cuando los conflictos internos fueron ligados a y comparados con los sucesos en el extranjero pero como proyecto de forma social especialmente de forma agraria el cardinismo fue también producto de la revolución lo que explica por qué fue tan distinto en América Latina donde realmente no había ninguna otra reforma agraria equivalente el reparto que había avanzado irregularmente en los años 20 se estancó a principios de los 30 pero con Cárdenas cobró fuerza la movilización laboral también se aceleró con una gama de huelgas nuevos contratos colectivos formación de poderosos sindicatos industriales con cierta razón Cárdenas ha visto como el cumplimiento algo postergado del proyecto social de la revolución el reparto cardinista se cumplió al sonido de discursos y canciones socialistas menos que las nuevas escuelas federales se dedicaron al menos oficialmente a la educación socialista la coalición cardinista incluyó la flamante CTM cuyo lema proclamó para una sociedad sin clases encabezada por el intelectual marxista lombardo tolidano y comunidades agrarias recientemente movilizadas como las de la laguna de Nueva Lombardía de la costa capitalera de Chiapas estas miraron a Tata Lázaro al partido revolucionario y en ciertos casos al partido comunista para su liderazgo y su inspiración en este momento que México más se pareció muy brevemente muy tenuemente a los experimentos socialistas en otros países bueno para concluir último dos minutos en términos muy teleológicos entonces se puede decir que la revolución mexicana había avanzado de su punto de arranque liberal democrático maderista a través de la gran escisión social de los años tempranos de la revolución madera contra zapata etcétera el largo periodo de forjar estado al estilo jacobino especialmente con calles para llegar a su fase final en mi modo de ver la fase cardenista de reforma social con algunos rasgos socialistas por supuesto el avance estaba lejos de ser unilineal consensual había disidentes perdedores proscritos desparamados a lo largo del camino antireeleccionistas como vasconcelos siguen evocando la causa maderista los callistas lamentaron el bandazo hacia la izquierda con cádenas antiguos agraristas como Soto y Gama se quejaron que las promesas agrarias de Zapata habían sido traicionados por un estado colectivista y centralizado por supuesto el propio vasconcelos también escribió un retrato seductor altamente mítico del mexicano del mestizo híbrido producto de la mezcla de civilizaciones indígenas y españolas que representó un nuevo ser superior en gran parte fue un autorretrato miembro de la raza cósmica de la misma manera que el mítico mexicano de vasconcelos era un híbrido distinto se puede decir que la revolución mexicana también era una suerte de revolución híbrida o si se puede decir una revolución cósmica encarnó cuatro proyectos al mínimo con su personal particular productos de las cuatro coyunturas y ellos también tienen sus paralelos mundiales entonces había para recapitular y concluir el reformismo liberal democrático con Madero la moya en campesina descentralizada local en ciertos niveles tradicional con Zapata el proyecto de Jacobino de forjar Estado más que nada contra la iglesia con calles y por último el colectivismo algo socialista aunado a la rectoría económica del Estado con Cárdenas y hay equivalentes en otras revoluciones en el mundo liberales como Mirabo Kerensky Sonia Tzen el campesinario insurgente en Francia o en la Ucrania de Néstor Magno el Jacobino clásico Robespierre y por último los socialistas muy conocidos como Lenin Mao Castro etc. La comparación sugiere que México compartió aspectos de la clásica revolución burguesa al estilo francés con matices del socialismo ruso chino cubano pero la revolución cósmica la revolución mexicana no replicó ni uno ni otro modelo no instaló ni una democracia liberal ni una utopía campesina tradicional ni una república jacobina ni una economía socialista planeada más bien entretejió estos varios hilos en un tapiz nacional distinto y vivo un tapiz tan complejo e indicado que hoy en día 100 años después del estallido de la revolución todavía nos encontramos tratando de entenderlo Gracias Gracias